Uno de los personajes japoneses que podemos encontrar en absolutamente todos lados es Kitty, obviamente, del anime Hello Kitty. Con el merchandising más insólito de la historia, el cual va desde papelería, juguetería, indumentaria, productos de belleza y hasta incluso armas de fuego. Por eso hicimos una búsqueda minuciosa de en qué productos podemos encontrar la marca Kitty. Como por ejemplo, una botella de vino de la bodega Torti y de la compañía Sasori. Supuestamente es algo infantil, pero qué mejor que una copa de vino para darnos un poco de alegría. Y como estamos en época de esmelones, Kitty nos trae los suyos propios, ya que no hablamos de un melón que podemos encontrar acá en la feria, sino que hablamos del melón Yuvari, uno de los más caros del mundo. El kilo solo cuesta 18.000 euros. Pero tranqui, porque el de la marca Kitty solo cuesta 50 euros, un poquito más barato. Y si buscas algo más pasional o personal, también habemos Kitty Vibrador. En su defensa, es un producto que en las tiendas online tiene 5 estrellas de valoración. Algo muy bueno, ¿no? Y para aquellos que siempre piensan en la seguridad, tenemos Kitty Preservativos, porque la protección y el final feliz es asegurado. La verdad, Kitty es una marca que está en todos lados, ya no sé dónde podemos encontrarla. Pero si algo es seguro, es que todos la amamos. ¿Vos no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!